El Colegio de Israel presenta... Judíos en el Espacio. Se levantó un nuevo emperador en el espacio. Él le dijo a su pueblo... ¿Estás nervioso? Los hijos de Israel son más numerosos y fuertes que nosotros. Vamos, seamos más astutos que ellos, para que no se multipliquen y sea que en caso de guerra se una también él a nuestros enemigos y luche contra nosotros. El emperador le dijo a las partidas hebreas, de las cuales la primera se llamaba Shifra y la segunda púa, todo varón que nazca al río lo arrojaréis. Hebreos, deben entregar a vuestro hijo al río. ¡Oh, mi hijo! Nada que podamos hacer por él. Me dais pena, colocadlo en este canasto de juncos montado con brea y betún. Yo veré qué puedo hacer por él. La hija del emperador bajó al río a lavarse. Ella vio el canasto entre las cañas y lo tomó. Ella le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños hebreos. El niño creció y fue un hijo para ella. Lo llamó Moisés, pues dijo, pues de las aguas lo saqué. Bueno, ahí vamos. ¿Estás listo? Y salió con sus hermanos y observó sus sufrimientos. ¿Qué te ocurre, hermano? No te he entendido, hermano. Habla más despacio. Bueno, pero hay que hacer algo. Bueno, que... Quédate, con su... Sentate, por favor. Apaga la cámara, con su... ¿Qué le pasa? ¡Gracias!